No, no había nada, no lo puedo culpar. Las minas. Las minas. Las minitas. Ahí continúa la historia de Francisco, el ganés. Matando. Estos ahora calentados como todo. ¡Ah! ¡Qué su, su, su! ¡Ai, ai, ai! Tuvore esta faijo. Sí, sí. Es... de esta pede a la fele. Uy, la esta mierda. Mierda. ¿Puedo desviar las hachas que tiran? Me parecía que la había desviado, sí. Ah, sí. Temperatura crítica. Seguro. Igual se enfría re rápido. Igual se enfría re rápido. Sí. Seguro. Uwe, ah, la puta. Uwe. Las ruedas son de goma, wey. Se mueven. Sí, sí. Los camiones. Uno por cada lado. La cantidad de motos, boludo, no tiene sentido. Hay que darle a los camiones porque nos terminan tirando. Es que las motos también están heavy, boludo. Son demasiadas. No le puedo hacer daño a los que van arriba de los camiones, boludo. No da el ángulo. Sí, impotencia. Ah, capaz que es solo para mí que estoy arriba. ¿Qué? Una explosión por todos lados. Uff. Ah, no se mueren. Están duros los pibes. Son zombies payasos, boludo, que aparecen tanto dentro del camión. ¿Qué pasó? Ah, rompimos el camión. Ah, era romper el camión. Claro. Retarados los pibes. Dense prisa, dice el otro. Vamos a tener que empezar a jugar así. Claro, capaz que ni hay que dispararla de la zombie. Hay que dispararla del camión, boludo. Claro, pero la zombie... Es que yo sí le puedo pegar. Yo estoy arriba. A mí que sí le puedo disparar a los dos camiones, eh. El camión sí hay que darle, nomás. Cualquier lado. Yendo ahí una hierba para el vehículo. Jeh, estaría bueno. Una roja, roja para el vehículo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque va... ¡Dile! ¡NiAaah! Saltar pa' arriba del coso porque ni... Me roba saltarino. Estaba un poco levantado pero no pa' tanto. No no. Vos porque no querés que era nada, Gil. Jeh. Se ponía re... re pesado. A ver. Sos un escéptico, boludo. Es...ex...séptico Escéptico Exéxico ¡BINOMO! Aparte la loca... ¿Qué es eso? ¡BINOMO! Ni la escuché la loca, boludo Lo hice de todo Alto timing Apareció la cámara del Francisco ahí... Opa A la mierda, boludo Shrek Ah, no...bueno, sí Sí Funcionó con Kratos También Shrek Verserter Este saca unas cosas por las heridas ahí que... Hay que pegarle... No, pero esto no era tan... No, pero esto no era tan... No, pero esto no era tan sencillito, boludo Al camión le decían al auto ese... Al camión le decían al auto ese... Al...la troca...la troca sí, güey O mexicano No, pero esto no era tan sencillito... ¿Qué pasa? No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no... Ahí está la... Lo bichito... Ah, a ese hay que dispararlo ahora... De repente va a agarrar un poste... Hostia... Eh, maestro tierra ahora... Salid... Eso... Me dejaban a hacer nada... No hay... Ya murió ese... Ah... Pensé que era el parola que la tiene... En sí... Al ataque... Al ataque... La cara, boludo... Bueno... Me agaché... Hay unos locos... Hay unos zombies allá... Juntando... Uy... Creo que no debía hacer eso... Vale... Hay que apretar los dos juntos a la B o... No sé... O estiquitaca... Va a agarrar el cacho de tierra... Va, ahora no hay con que cancelarlo... Ah, hay que pegarle a la... Ah, ok, ok... La rompimos... La rompimos... Ah, este creo que era... No sé que hacía... Esto pero era re loco... Hay que esquivarlo, me parece... Ah, había que esquivarlo... Vamos... Pero ahí ese... Uff... Uff... Así no sé si lo quedábamos... Jajaja... Ya hay que ver... Ah, mira, hay un tanque acá... A mi no me dejaba aparecer nada. Si, si. Facilito. No hit rune. No hit rune. Para Vanessa no seas tan exagerada. Siempre estas viviendola esta loca vos. Como Shrek mas bueno que el pane. Bueno este justo no pero. Quien es tu? Tengo un techo personal. Un techo personal? Ah se la quiere clavar. Se la quiere clavar. Opa. Se quiere clavar la compañía. Oh la vie. Se quiere clavar a Jill. Esa mujer en el filo de datos. ¿Estas incluso seguro que es la misma persona? Fueron partners. Claro. Esta seguro que se la quiere clavar. Espera. Espera. No vas sola. Awww. No tiene nada. No. No. No tiene nada. ¿Estás seguro de eso? No. ¿Estás listo para cortar y correr? No puedo simplemente moverme y salir. No hay más ordenes de aquí. Solo nosotros. Nosotros somos partenarios. Hasta el final. Ahora vamos a mover. Ah, esta solo quiere clavar. Está celosa porque... Entonces, claro, ya va a ir con él para que él no haga nada, viste. Porque se pone celoso. Lo va a controlar nomás. Yo estoy a controlar que va a hacer con la otra. Claro, viste. Claro, no es boba. Capítulo 3. Sí, yo sé. Che, ¿no quiere un cacho de miel? Ah, qué rico olor. Yo quiero pasar esta parte porque no me gusta. Bueno, apretá escape. Me la quería que la madre no pudre. No, hablaba de la presentación. Escucha lo que dice Francisco. Ah, no. No sé qué dice. Vos me resumí después. Ah, le podés poner un nombre al rubio ahora. Guasquero. Se llama Albert Huesca. Huasca. Huasca. Ahí está la compañera antigua de Francisco. No, no. 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 ¿Huesker Mousset? Pensé, o no sé... ¿Entendés que siempre me doy esa idea cuando juego a otro juego ahora? Veo los movimientos de pelea, a ver cómo los puedo hacer en el cenobre. Y lo imita. Hasta ese agarre puedo hacer. Fuá. Qué bueno, Dios. No... ¿Cómo era esta, Jessica? Jessy. No, Jessy. Ah, Jill. Jessy... ¿Viste? Está celosa. ¿Viste? 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 No, no. Qué asquerosos que son, boludo. Quieren hacerlo por sus amigos caídos, boludo. Ven ahí. Una sucia. Una sucia. Verónica. Verónica. ¿Ya tuvo el capítulo ese? No, recién empezamos. Tabla de bestia. Cogida. Eh, está. Tenemos que navegar. Juntar esas piezas. Cogida. ¿Qué pieza? Acá lo agarraste ahí. ¿Qué agarré? Arriba a la izquierda hay un caseto. Ah, eso es para cambiar. No, no. Digo Javián, igual. ¿Estamos en el mismo lugar, boludo? No se imagina. No se imagina. Jajajaja. Oh, para que creo que quiero ser en el mismo lugar... Ay. Ah. Decí que se puedan sobrevivir. Eh. Hablando de sobrevivir. No, en Golokante no. Pff. Pa, estos son re... Tremendos indios, boludo. Si. Te das cuenta donde estamos, ¿no? En... En Indiágena. Pa, no hay changa. No hay changa. Es imposible, boludo. Es imposible. No, viene otro. Puto. Literal hacen la de Matrix cuando te esquiman las balas. Tuve que usar un corte de sozarlo, ¿por qué? Sobreviví. Ahí, por ejemplo, podemos hacer K-1. Pero solo cuando hacen esa animación. Cuando yo tiro el gancho a ese derecho. Estás loco. Lo específico. No creo que esto termine. Vamos a buscar lo que venimos a buscar. Creo que está acá. Estaría bueno que está acá. ¿Eh? 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 Porque si no estás loco. Yo creo que no es correcto llamarlos negros. Porque si están pintados de blanco es porque ellos se sienten blancos. Y si se sienten blancos hay que respetar lo que ellos se sienten. Se los están ofendiendo. Claro, yo los ofendo si les digo negros. Porque ellos se creen blancos. No por el hecho de ser racistas. Sino que ellos no se creen negros. Claro, no se identifican como género negro. Claro. Liberalismo, liberalismo. Bueno. Pará, Vanessa. Estaba re emocionada, la Bani. Pinoma. Ay, no. No me digas qué. No sé. Te digo que hay cocodrilo acá. No veo a nadie. Ah, bueno. Estoy muy bonedín. ¿No son muy grandes? Son cocodrilos, no son jacaré. ¡Ojo! No sé si la idea era solo esquivarlo. Viene otro por atrás. Viene otro por atrás. Sí, creo que podemos rushear nomás y esquivarlo. Porque si te agarran, cagaste. No, no. Si me agarran los cagos. Si me agarran los cagos. Bailando con la muerte. Sube, sube. Es una película de terror. Es horrible. La música del tiburón ahí. Es horrible. Sí, sí. Terrible tensión. Oh yeah. Está sanguinaria la Vanessa. Nos fuimos. ¿Cómo nos vamos más rápido de lo que llegamos? No hay forma, hay que pasar por los cocos. Uff. Sí, acá este guampudo. Ah, pero no te hacen nada. Son easy peasy. Son easy. Facilito. ¿Cuántas partes nos faltan? Yo diría que una. Vale. Vamos. Ya va. Ya va. Ya va. Qué bueno. Yo, pa. Guardando. Pa, te salió la... Mira. Toma. What? Esa me la acordaba. ¿Cómo es? Te salió toda la voz del del estronjo, el boludo. Guardando. Ay. ¿Viste un pájaro? No. Ah. No le di, pero le di en realidad, tío. Esa, Tilín. Pará, traja. Pará, emosión. De verdad, c- No ve que recién estamos llegando. Revolver lo querés. Put, munición pa vos la put.. De cualquier lado. No, agarra vos, yo.. Yo.. Vendo merc. Que cuando me meta acá me va a encerrar. Diamante. Ay No Tengo munición para vos Venga, te lo voy a dar Porque acabo de esquivar Los caminos me vienen, ¿no? Uff Uy, estamos sin vida Ah, lo de la escopeta, ¿verdad? Vamos a hacer cadena de... Hijo de... No puedo más Solo dos, ¿sabés que son dos golpes? Yo pensé que eran malos No tengo más balas Ahí tengo una otra Bueno, changa el tema de las balas, ¿eh? ¿Hay alguna otra forma de pegarle? Sí, no, es meterle un disparo y tirarle a melee No lo puedo creer Ah, ya han venido, tu vida Ah, serio Murió. Ay ay ay... Tengo que girar no sé qué. Ah, un puente. Yo tengo que ir para allá. Ah, pensé que iba a quedar. ¿Y este? ¿No lo has subido? Sí, pero me dijiste que quería mal. ¿Si suelto de ahí? ¡No! Yo sabía que iba a atentar, sí. Pensé que se iba a quedar. No, espero que no tenga que hacer todo de nuevo porque pueda llorar. No, no. Punto de control. No, 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 no. No, no, no. Da revivis a Scooby. Bueno, más que son hierbas comunes, ¿no? Da, pero igual él no quería usarlo, que rabia. Retilteado. No. Ah, 40 minutos, boludo, que pudieron haber durado 20 minutos nomás, creo. No. No.